Vale, a ver, antes de empezar el vídeo, rápidamente Cacagol, es la que me han mandado esta camiseta ¿Es fiable? Sí ¿Compras ahí? No porque me la mandan gratis ¿Recomiendas comprar ahí? Sí ¿Cuánto tardan en llegar? A España De 2 a 5 semanas, a mí me suelen tardar 15 días, otros países no lo sé Tendréis que mirarlo, México y Argentina Creo que por ahí también, envío Gratis, para poner el nombre Os pone una marquita que pone Customizar requerimientos O algo así, no sé, en la foto que pone aquí Os lo habré redondeado Para que veáis cómo se puede Hacer, básicamente, y luego el tema del Pago, que es un poco lo más complicado Creo que solo se puede pagar con Paypal, por lo menos De aquí en España, pero por si acaso Habladles al Whatsapp que estáis viendo en pantalla o al Instagram Y también lo tenéis en la descripción Y les preguntáis, oye, soy de España, ¿cómo puedo pagar? Creo que os van a decir que tenéis que pagar por Paypal Hay suscriptores que han pagado No han tenido ningún problema, les ha llegado bien Y bueno, pues esas son las preguntas que me soléis hacer Cuando compro un cacagol y quería responderlas Antes de la review, sin más Vamos a empezar Muy buenas a todos, soy Juan Danseis Y aquí os traigo un nuevo vídeo Bueno, muy bien acompañado Muy bien acompañado Es que lo dije aquí Lo dije aquí No, lo dije aquí Lo dije aquí La mejor camiseta para mí de este año De la Liga Santander Bueno, por lo menos de las locales Lo que habéis visto Me parece una brutalidad Dije que quería tenerla Los amigos de cacagol Que os dejo por aquí Todos los datos pues Me la han mandado Y la verdad es que estoy súper contento De poder enseñaros esta camiseta Para que sigan llegando camisetas Para que cacagol siga confiando en mí Ya sabéis que podéis dejar un like Suscribiros al canal Activar la campanita Para que os recuerde Que todos los días A las 7 de la España Lo subo vídeo Y también podéis compartir el vídeo Con vuestros amigos Con vuestros familiares Que sean de la Real Sociedad Para que si están pensando En comprarse la camiseta Y no tienen el dinero suficiente Para comprarse una verdadera Pues se pueden comprar esta Que a mí me ha costado unos Bueno, a mí no me ha costado nada Porque como digo Me la envían gratis Pero cuesta unos 16€ ¿Vale? Así que si la queréis Como digo Esta es de muy buena calidad Y ahora la vamos a analizar Y si estáis pensando en comprarla Pues mirad este vídeo Y así Y así pues Pues saléis de dudas Antes de empezar ya con la review Siempre me gusta dejarte una preguntita Y en este caso te voy a preguntar En qué año se fundó La Real Sociedad Que es el equipo Del que vamos a hablar hoy Me lo dejas en los comentarios Y así sin más Empezamos con la review Bueno, lo primero Que quiero comentar De la camiseta Es que el material Se ve de buena calidad Evidentemente Porque si no lo diría Pero a ver Tampoco esperéis El mejor material posible Por dos motivos Lo primero Porque es una réplica Que te cuesta 15€ En lugar de 60 o 70€ No sé cuánto Cuál es la de Macron Y en segundo lugar Es Macron O sea que es que la original Tampoco tiene el nivel de material Que tienen por ejemplo Las player version de Nike De hecho estas camisetas Solo se pueden comprar En una versión única Que es fan Creo que es fan Pero por detrás Si que me parece Que es como player Hasta donde yo sé Creo que Macron No hace player version Por lo menos Las páginas chinas No las imitan Entonces el material Está muy bien Está muy bien Pero evidentemente Es un material Que tampoco es El mejor material Del mundo mundial Entonces Si tú te pides La falsa Tienes unas expectativas De una camiseta Que te estás gastando Solo 15€ Y el material Te vale 15€ O sea es un material bueno Y yo la recomiendo Luego A nivel de diseño Creo que hemos hablado Mil veces de esta camiseta Con las rayas azules Y blancas Es que ahora mola hablarla Porque la tengo aquí Con este trazo en azul Clarito Que me flipa Las tres rayas Luego también Las mangas Siguen rayadas Vale aquí lo veis Mejor quizá En esta manga Que también Siguen rayadas El cuello Está muy bien aprovechado Porque es un cuello En pico En blanco Pero también Meten esto azul Y la verdad Es que queda brutal Y las petinas También están aprovechadas Porque como veis aquí Tienen blanco Pero también tienen Esta rayita en azul Y eso hace que quede genial Luego el Macron Esta versión es sin publicidad Creo que la que vende Cacagol Es sin publicidad Pero sinceramente Yo lo agradezco Porque ya sabéis Que la publicidad En las camisetas De fútbol Y sobre todo En esta de la real sociedad Es un pecado Y queda muchísimo mejor así Luego también Que esto no lo veis A no ser que levante En la parte de abajo Tiene también Como un trocito Así como en azul Que también queda bien La verdad Y los costados También son un poquito En azul Porque ya hace la transición ¿Vale? A la parte de atrás Que en este caso es Entra en azul Donde pone el jugador O ya estaba en este caso Y el 10 Y en la parte de abajo Si que meto otra vez Las líneas blancas y azules Y luego la una publicidad De cuchaban Que yo no sabía que la tenían Y que bueno Pues no queda del todo mal Yo creo que hubiese preferido Toda la espalda en azul Y no sé si vais a poder Apreciar los recursos Que lo que os decía Como que es de player version Y es que por aquí Parece que tiene como puntitos La camiseta Y si que te da la sensación De que es una player version Pero es verdad que por delante Tampoco da esa sensación Si nos centramos ya En el escudo Es verdad que yo aquí Tengo alguna duda Querría ver La equipación original De la Real Sociedad Y si no los amigos Que seáis de este equipo Me lo podéis decir en comentarios Yo lo veo demasiado clarito Veo el balón de la Real Sociedad Que para mí suele ser más oscuro Más tirando a marrón Demasiado naranja ¿No? Demasiado clarito Y con las rayas del escudo Me pasa un poquito igual Perdón Las rayas de la bandera Y la SS de San Sebastián Me pasa un poquito lo mismo Las veo como en un color Muy 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 clarito Y de hecho luego Cuando hablaremos del cuello Compararemos escudos Y veremos que Si que hay diferencia Pero bueno No está mal Y luego también Habéis visto En los recursos Que como yo comenté Tiene el escudo alrededor Hay una R y una S De Real Sociedad Que en mi opinión Queda bastante mal Es verdad que en persona Queda mejor Que las fotos Pero aún así No sé Me sobra un poco Para mí estruple un poco La camiseta Y luego en la otra parte Encontramos el Macron Que está totalmente cosido Está bastante bien hecho Ningún hilo suelto Y bueno sin más También es el logo de Macron Así que tampoco hay mucho más Que explicar Tema del centro de la camiseta Como digo No hay publicidad Y gracias Gracias Porque quedaría fatal Y luego en la parte de abajo Encontramos aquí la etiquetita Esto la pegatina Mejor dicho De My Performance System Que es como la tecnología Que se supone que usa Macron Y en la derecha La autenticidad de Macron Con el escudo también De la Real Sociedad Monocromático Que creo que queda Bastante bastante bien Y la verdad es que mola Si nos centramos ya en las mangas En la manga derecha Encontramos el parche De la liga Y luego también una pegatina Aquí de Macron Queda bastante bien Todo dentro Y bien alineado Con la línea esta azul Con el tracito este azul Que mola un montón Y en la manga izquierda Encontramos Otra vez La pegatina de Macron Y también la pegatina De Reales Seguros Que bueno Pues es una publicidad Que tampoco molesta Y que si os gusta Que sean así Superoficiales las camisetas Pues mola Nos centramos ya en el cuello Vemos un cuello en pico Así acabado en V Que mola un montonazo Con el color principal El blanco Que rodea todo el cuello Y luego una línea en azul Que hace que quede genial Mezclando los dos colores De la real Queda muy muy bien Y luego dentro del escudo Vais a ver que la parte de arriba Pone como Aupa Churyurdin Creo que pone Que es como Aupa Blanquiazules Por así decirlo Por los colores de la real Y luego también la etiquetita De Macron Que pone talla M Pone los centímetros Y pone Real Sociedad Y ahí es donde yo os digo Que el escudo de la Real Sociedad Es Se ve más oscuro Se ve como realmente es En comparación con el escudito este O sea se ve que El balón es mucho más marrón Las tiras estas de la banderita Son mucho más azules oscuras O sea más oscuras Pero bueno Esto es lo que ha llegado Y yo creo que es que O sea me he fijado en la televisión Cuando juega la Real Sociedad Y si que es verdad Que se ve un poquito más claro Esto me lo tendréis que confirmar Los que habéis podido ver La equipación de la Real Yo todavía no he podido verla Porque aquí en Madrid Pues no he encontrado Ninguna tienda que la tenga Otra cosa que no me he dado cuenta yo Cuando vi las fotos Y cuando me llegó por primera La camiseta Y me estoy dando cuenta ahora en directo Es que aquí tienen como Como un No sé Como una tira aquí en azul Que llega hasta aquí Y es que es por la parte de atrás Del cuello vale Justo debajo De este cuello aquí En blanco y en azul Pues esta está tirada en azul Que la verdad es que No sé que función tiene Nos vamos ya entonces A la parte de atrás Y en este caso Encontramos la banderita Del País Vasco aquí Que queda bastante bien Y un fallo de la camiseta Ya sabéis que si las camisetas No tienen fallo Yo os lo voy a decir Y es que aquí hay Como una especie de semicírculo Que está un poco mal cosido La verdad Se nota que está mal cosido Pero bueno Si nos importa mucho Tampoco es un detalle Que se aprecia demasiado Igual ni se da cuenta La verdad Y luego encontramos El número de Oyarzabal Aquí bien Guay Oyarzabal Capitán de la Real Sociedad Con el 10 Como os digo Esto todo en azul Con lo de los puntitos Como lo montón También el escudito De la Real Sociedad Y luego la parte de abajo Encontramos el Cuchaban Con las líneas también En azul Así que La verdad es que Por la parte de atrás Me gusta bastante Aunque me hubiese gustado Que toda la camiseta Fuese en azul Porque la verdad es que Este azul a mi me encanta Me parece un tono de azul Muy bonito Y la verdad es que estoy muy contento De haberme la pillado Con Oyarzabal Aunque como digo Merino está haciendo Un muy buen nivel Y si Silva Hubiese Si Silva hace muy buena temporada Igual me arrepiento un poco De comprarme la de Oyarzabal Pero no si es un futbolista Que tiene muchísima proyección Y que es un icono también Y que lo va a ser más En la Real Sociedad Básicamente esta es la camiseta Y nada Que si os ha gustado Esta review Podéis dejar un like Podéis suscribirse al canal Y si os ha gustado la camiseta En la descripción En primera línea Vais a tener El link de compra A toda la página de Cacagol Y el link de compra A esta camiseta en concreto Que ha costado Unos 16 euros Aproximadamente Con los parches Con el nombre Y con todo Como he dicho al principio del vídeo Pero lo vuelvo a repetir El envío es totalmente gratuito A España A México A Argentina Que es donde mandan Por lo menos si que lo es Y que está Todo bien O sea de 2 a 5 semanas Gratuito como digo En 15 días más o menos La tenéis en casa Pero vamos Si tenéis alguna pregunta Podéis dejarlo Tanto en los comentarios De este vídeo Aunque es mejor Que les preguntéis A Cacagol directamente Os dejo por aquí Su Instagram Y su Whatsapp Por si tenéis alguna pregunta Y es mejor que les preguntéis Sobre todo Si la camiseta llega a vuestro país Es mejor que se lo preguntéis a ellos Porque lo sabrán mejor Y si el método de pago Tenéis uno distinto Pues también es mejor Que se lo preguntéis a ellos El caso es que como digo Muchísimas gracias Sin esto Sin vosotros Esto no sería posible Así que si Como digo Si apoyáis Pues es increíble También déjame en comentarios Que más camisetas queréis ver Para que yo De cara a próximos pedidos Que haga con Cacagol Pues lo pueda tener en cuenta Y nada Como digo Muchísimas gracias por estar ahí Te recuerdo que te puedo escribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Que te lo dejaré por aquí Aquí debajo te dejo un vídeo Donde analizamos la equipación Del Liverpool Que también me la mandó Cacagol Para que sigas viendo La calidad de la página Y nada Como digo Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós